Padre nuestro que estás en los cielos, darte las gracias quiero por tus cuidados tiernos. De tu amor he sabido desde niño, amparándome en tu luz y mirando tus caminos. En tu palabra confío, me confortan tus promesas, son ellas las que me guían, son mi gozo y alegría. Padre nuestro que estás en los cielos, darte las gracias quiero, porque siempre me has confortado, por estar siempre a mi lado, en todo momento así hago. Padre nuestro que estás en los cielos, darte las gracias quiero, y cuando vengas en tu gloria, que al final de toda mi jornada, Señor, llévame contigo hasta tu celeste morada.